las manifestaciones artísticas y culturales en voz de sus protagonistas. Y continuamos con la información, le agradezco mucho a Berta Villegas, quien nos manda bendiciones desde la casita de Sololoy, dice aquí presente. Muchos saludos Berta Villegas, gracias por estar aquí. Y déjeme le comento que la escritora Viridiana Lizardo presentará en la Feria Nacional de Libros Zacatecas 2023 su más reciente libro editado por Amonite, que lleva el nombre de Un librito de bichos. Le agradezco muchísimo que nos acompañen estos micrófonos para que nos hable un poco sobre esta novedad editorial que se estará presentando en la FENALIS que se estará realizando en Plaza de Armas del 18 al 26 de agosto. Ya vayan, ya anótelo, ya regístrenlo para que no se le pase y sobre todo asistir a estas presentaciones. Ya ven que esa oportunidad de escuchar a los creadores, de poderles incluso cuestionar, es muy, muy buena. Y ya de ahí, pues nos enamoramos del libro, ¿verdad? Obviamente lo compramos y lo llevamos a casita. Viridiana, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Coméntanos un poco sobre cómo es que nace esta idea de Un librito de bichos. Pues yo siempre he sido muy fanática de la literatura infantil y bueno, yo soy entomóloga y yo estudio bichos, en específico escarabajos, rueda, caca, pero pues toda mi vida fui fanática de los bichos y pues me costó cuando estaba más chica pues ir aprendiendo y todo eso. Y ya después que me volví mamá y tuve mi hija y le empecé a explicar todo, pues me di cuenta de que libros para niños y niñas que hablaran de bichos, pero cosas reales, habían muy pocos. Y después surgió una oportunidad de un concurso de libro infantil que no gané, pero me puse el reto de escribir este libro chiquito que es como una introducción muy pequeña a los grupos más grandes y más representantes, bueno, más comunes en contar, y algunos no comunes, pero que son importantes de, muy curiosos de conocerlos, ¿no? Y pues yo en general, yo nunca, pues mi primer libro, yo me considero más científica, pero pues ahora me gusta mucho esto de escribir. Viridiana Lizardo, ¿cómo es que logras tú darle ese tratamiento a todo este conocimiento para, ay, no te pregunté a qué nadie se va dirigido, bueno, para llevarlo hacia estas infancias? Pues yo siento que el reto más grande de uno como científico es explicar las cosas a cualquier persona. Y la ventaja con las infancias es que ellos están más abiertos a escucharlo a uno que una persona ya mayor, que tiene ciertos prejuicios respecto a, pues, su interacción con la naturaleza, ¿no? Y entonces yo, desde que ya soy entomóloga y empecé, empezaron a conocerme como entomóloga, pues siempre me llegan a preguntando así como de una foto borrosa de, ¿qué es esto? O vi una cosa con patas de tal color y tal color. Y pues basándome en todas esas preguntas que a cada rato me hacen, pues es como que ya uno se va entrenando. Y también cuando voy a la ruida de la plata, a la encantada, uno suele encontrarse los mismos bichitos y enseñárselo a los niños y decir, ah, pues mira, esto y aquello y las preguntas que ellos me hacen. Y pues en realidad es entrenamiento, pues, con mi hija, con mis sobrinos, con los niños que me voy encontrando, porque creo que parte de ser biólogo es que uno nunca deja de ser criatura infantil y se emocionarse con todo. Claro, los dejo a provecho. ¿Cómo se llaman a los que les llaman Willis? Ah, pues en el libro hay un capitulito sobre estos. Es una especie que me parece se llama estenomagra marginata, pero más bien yo siempre digo es un heteróptero, que es como el grupo más grande. Son un grupo de insectos que tienen un, la boca es un popotito, entonces ellos meten su popotito al árbol y le van chupando, por eso están en los pirules que tienen toda esta savia tan olorosa. Y pues estos tienen una metamorfosis incompleta, le llaman, en donde nace uno chiquito y luego va cambiando a otro. Y también por eso es como que vemos Willis de diferentes colores, pero son las diferentes etapas. Y a mí me da mucha gracia porque aquí les decimos Willis y luego en otros lados tienen nombres que no son tan aptos para niños porque ya hay, sí, o sea, de que uno los encuentra ahí haciendo trenecito y cosas así. Y por ejemplo esa es la pregunta que uno ya empieza como a saberse la respuesta porque están en todos lados y de hecho son parte de la razón por la que yo me siento homóloga porque me gustaba verlos. Recuerdo a mis hijas cuando llegaban de la guardería, estudiaban en el CESIGUAS y siempre era de que los Willis y los Willis y así como que pues ¿cuáles son los Willis? Yo creo que los conocí. No sé qué momento los empezaron a acuñar así, yo ahí los conocí con ese nombre. Pero ya a la fecha cuando los veo, digo, ¡ay, un Willis! Sí, no, de hecho hay otro bicho que se encuentra en los mezquites que básicamente es un Willis grandote, que es la chincha del mezquite, ¿no? Y la gente lo ve y se espanta porque está como de unos 5 o 10 centímetros y se espanta y se siente, digo, ¡es un Willis grandote! ¡Ah, ok! Entonces es así lo ofensivo. Es así lo ofensivo. Sí, y sí, así son preguntas que uno se va topando y además el libro está enfocado en bichos que se encuentran en Zacatecas y en la región del Alteplano. Entonces sí es muy dirigido para que uno, los niños y niñas aquí y los grandes también, pues, se aproximen a lo que tienen alrededor. Viridiana Lizardo, estamos muy acostumbrados a que la literatura infantil pues es generalmente los cuentos de Disney, Blanca Nieves, La Bella Durmiente, etcétera, etcétera que los vemos en venta individual, compilados en formato de pastas gruesas a color, el cuché para colorear, pero como que todo es prácticamente darle la vuelta a lo mismo son muy pocas las opciones, las propuestas tan diversas como esta en donde los niños, las niñas se van a involucrar ya con la ciencia, con la biología con un conocimiento propiamente. ¿Cómo es que llegas tú a crear una propuesta así? Pues sí fue la oportunidad del concurso que me gusta mucho que cada año tienen este concurso aquí en Zacatecas y también fue, pues, mi experiencia siendo niña lectora que me llevaban a los eventos de la Feria Libre y todo eso y para que la niña no se aburriera, pues, ahí veía a todos y como que uno se va haciendo un panorama y después, pues, ya como mamá también que me tocó ver esos y dije, no, pues, hay que... ya que no ves libros de bichos que son serios o sea, no serios de aburridos, sino serios que tengan información buena y dije, no, pues, es que esta es una oportunidad para escribir y para... y lo hice como un reto de tener esta... de hacer esta explicación lo más simple posible pero que entregara la información necesaria para que se enamoraran de los bichos porque son... están muy cerca de mi corazón. Fíjate que este libro, pues, de escucharte, se me antoja que fuera para colorear Tiene 24 ilustraciones, me parece La ilustradora es mi hermana Paloma Lizardo Saludos a Paloma Saludos a Palomita Y este... y pues intentamos que fueran... sí que fueran identificables como los bichos que en verdad son pero pues también que tuvieran, pues, esta onda chistosa como referente a las metáforas que uno pone Ahí está el elote, el chapulín comienzo del elote porque, pues, son de las plagas más importantes de los cultivos aquí en Zacatecas Por ahí también te vas a una referencia a la campamucha que... que dicen los... los campesinos que matan a las vacas porque las hincha Esa es la... creo que no me lo conozco Los Willis tienen ahí su... su capítulo especial Los escarabajos que... que son... yo me dedico a escarabajos También tienen... tienen tres, incluidas luciérnagas Es un cuentito más que... que así como detalles biológicos Y... pues suenan blanco y negro Entonces, pues... yo digo que también podrían colorearlo los niños y niñas Si quieren, yo como mamá sí los dejo que... Háganlos... se apropien de los libros y los disfruten Así es, como mejor los recordamos Recuérdenos, por favor, ¿cuándo vas a estar presentando este libro? Pues es el sábado 26 de agosto A las 11 de la mañana ahí en Plaza de Armas, me parece Sí Este... y pues... vamos a estar platicando Van a tener algunos libros en venta Y pues yo estoy dispuesta a responderte a las preguntas de bichos Que pueda y me hagan Pero los Willis eran mi curiosidad más grande Sí Pues... ahora ya sabes, son heterócaros Chinches es un nombre común No hacen ningún daño Pero... son muy voraces Herbívoros voraces Mmm... ya les voy a decir a mis hijas que ya aprendí algo nuevo Te agradezco mucho Viridiana Lizardo por acompañarnos No sé si finalmente quieras comentar algo con quienes nos están viendo y escuchando Pues... que disfruten de la naturaleza y de los insectos No les tengan miedo La mayoría son... hay algunos que son un poquito pesta, ¿verdad? Pero la mayoría... mientras los respetemos están... estamos bien Y vamos a conocer más sobre bichos Recuerde la invitación Ya cuando vaya a cerrar la Feria del Libro Que está programada el 18 al 26 El 26 de sábado Ese día va a estar cerrando A las 11 de la mañana Plaza de Armas En el espacio en donde se estén presentando los libros Ahí vamos a acompañar a Viridiana Lizardo Que nos va a estar hablando de un librito de bichos Y aquí nos dio todo el adelanto, ¿eh? En primicia y exclusiva para todos ustedes Muchas gracias Al contrario, muchas gracias a ti ¿Y qué le parece si vamos al resumen de la información internacional? Y siga con nosotros, ya tenemos más invitados El Boque Cultural El Boque Cultural